A unos días del apocalipsis y el estreno de la última y tercera temporada de Dark, lo único que sabemos es que todo está conectado. Yo soy Alejandra Leal y el Jump Cut de hoy está dedicado a esta famosa serie del momento. La serie de Dark se transformó en el primer original de Netflix creado en Alemania y hablado en ese idioma. En un intento de llegar a más países y extender sus horizontes, el éxito fue abrumador y más de lo esperado. Los creadores de la serie cuentan que están basados más en la ciencia que en la fantasía y más allá de la ficción intentan aferrarse a teorías reales. Los hechos sobrenaturales de la serie son científicos, ya que están basados en la teoría de Albert Einstein, que decía que el tiempo no es línea sino es más bien un círculo. Así lo señaló su director de la serie, Bo Othar. Esta producción alemana llena de misterio tiene algunos datos interesantes en los que basan su historia que vale la pena mencionar. El Eterno Retorno La serie se basa en pensamientos como los de Nietzsche, pero también en El Eterno Retorno, una concepción filosófica del tiempo propuesta por los estoicos, la cual se basa en la repetición del mundo, donde debe extinguirse para volver a crearse. La creación de Adar. Dark suele terminar sus temporadas con brechas temporales y el contacto entre dos personas. La primera fue con Jonas y Helgel de niño, y en la segunda temporada fue Charlotte y Elizabeth de adulta. Esto hace referencia a la obra de Miguel Ángel, La creación de Adán. La pregunta aquí es si esto también tendrá que ver con la tercera temporada y algo en su trama. Townhouse y el libro. El libro de Townhouse dentro de la serie de Dark, titulado Un viaje a través del tiempo, tiene un origen desconocido, ya que se encuentra dentro de la paradoja de la predestinación. En la portada de este libro podemos ver el triángulo de Penn Rose, el que representa la imposibilidad en su más pura forma, lo cual tiene sentido, ya que este libro dentro de la serie es imposible que exista, pero sin embargo, ahí está. La paradoja de Bob Stroke. Esta paradoja se da cuando un trozo de información o un objeto viaja a través del tiempo, pero su origen es desconocido, lo que ocurre con el libro o con la carta de Miguel. Winden. La palabra Winden es el pueblo donde se desarrolla esta historia, la cual podría ser referencia al verbo Wind, que tiene significado en girar o en espiral, lo cual tendría bastante sentido para la trama. Como último dato curioso, la canción Goodbye de la banda alemana Apparat, que es el tema principal de la serie, también aparece en la serie Breaking Bad en la temporada 4. Dark es una serie compleja que ha mantenido a sus fans, incluyéndome, ansiosos por la tercera temporada. Yo soy Alejandra Leal y esto fue Jump Cut. EL de la serie de videos. No? 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 ¡Gracias!